Para nadie, ningún boliviano y boliviana es desconocido de que el golpe de estado lastimosamente trajo consigo no solamente muerte, sino trajo corrupción y una corrupción jamás antes vista en Bolivia ni en Latinoamérica. Y uno de esos puntos de corrupción fue el Ministerio de Carburos, manejado en ese momento lastimosamente por un tarijeño, un tarijeño que en ese momento fue espaldado por el actual gobernador, el señor Ojorico Zamora. Y bueno, la justicia se ha haciendo lo que tenía que hacer, investigar, seguramente tiene los suficientes elementos, no solamente en Bolomulo, sino en muchos otros trabajos que se hizo con YPFB, con muchas instancias que se tuvieron que investigar en el Ministerio de Carburos. Marcelo Poma, coordinador departamental en Tarija por parte del Gobierno Nacional, exige a las autoridades judiciales dar con el paradero del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien ejerció dicho cargo en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Cabe remarcar que recientemente la Fiscalía del Estado presentó una acusación formal contra Zamora y además contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Erlan Solís, y otros exfuncionarios de la estatal petrolera por la paralización de la planta de amoniaco y urea de Bulobulo en noviembre de 2019. Hay muchos jóvenes tarijeños, lastimosamente, que han sido involucrados y que en este momento están detenidos, están encarcelados. Es una pena cómo se manejó y este señor, pues, que en este momento está prófugo, ¿no? prófugo, que hizo contratos ilegales, contratos que venían en contra de Bolivia con intereses internacionales de Brasil. En este momento tiene que ser juzgado, tiene que ser encontrado, ojalá que las autoridades a nivel internacional nos ayuden y coadyuven para dar con su paradero y obviamente tendrá que someterse a la justicia boliviana y tendrá que les rendir descuentos correspondientes y si en el caso amerita tendrá que tener la sentencia que corresponda por todos los hechos, por todos los hechos que todos los conocemos de los malos manejos y la ardua corrupción que hubo en el Ministerio de los Carburos manejado por este personaje. Poma sostiene que hay mucha gente en Tarija que está involucrada y que trabajó con Zamora, por lo que señala que la investigación debe dar con más autores, indicando que la afectación al Estado fue grave. Este señor se ha llevado a mucha gente de Tarija a trabajar, pero bueno, serán las autoridades quienes podrán de manera más puntual indicar quiénes son los involucrados y obviamente los daños precisos y los montos que ustedes referían. Nosotros tenemos un estimado que sobrepasa casi los 80 millones de dólares de corrupción sumado en todos los actos, entonces imagínense, son altos los montos que se tienen que investigar y es que este señor tiene que responder.